Te saqué de Arkham para un solo propósito. Esta noche harás caer tu particular estilo de terror sobre Gotham. Cuando amanezca, serás una persona libre. ¿Está claro? Salomón Grundy, nacido un lunes. Espléndido. Y señor Grundy, diviértase. Bautizado un martes. Bautizado un martes. Gracias. Claro, Bruce podría ayudarnos, pero no se encuentra ahora en la ciudad. Resiste ahí, bizarro. Estarás bien. Te lo prometo. A veces adoro la franqueza de Artemisa. Y otras veces, en verdad, es una patada en los testículos. ¿Por qué le mientes en tiempos como estos, Jason? En verdad, es bastante irritante cuando se lo propone. Tenemos una conversación en privado. La madame de mayor edad fue cirujana en la unidad de Miss Hill durante la guerra de Corea, pero esto va mucho más allá de sus conocimientos también. Las células de bizarro se deterioran a un ritmo rápido. Y, bueno, lo último que necesita bizarro es oírnos discutir a mí y a Artemisa. Black Mask me dijo que bizarro tenía fecha de caducidad, casi en el momento que lo conocí. Esos videos que vimos, ¿recuerdas? Sobre su creación, nos dijo lo mismo Artemisa. Las células kriptonianas son casi imposibles de clonar. Siempre supimos que moriría, pero eso no lo hace más fácil. Ella tiene razón. Nunca es fácil ver a un amigo huirse. No importan las circunstancias. Nuestro pequeño momento de claridad se apaga cuando en la televisión sucede algo que no es tan poco común verlo en Gotham. Parece que Solomon Grundy está arrasando a través de la feira anual del antiguo barrio de Gotham. Esto no puede ser bueno. Eso solamente está a cinco cuadras de aquí. Artemisa me dice que me quede. Que ella puede lidiar con esto. De ninguna manera, mujer. Yo solía ir a esa feria cuando era niño. Y he visto a Grundy en acción. Y a pesar del salto de adrenalina, es imposible que nuestra mente se aleje de bizarro. Incluso para alguien que puede ser un poco distante como Artemisa. ¡SOLOMON GRUNDY! Solomon Grundy, te presento a Artemisa. Cuídate de ti misma, no sobreestimes a este tipo. Te lo dije. ¡GUNDY! ¿En serio? ¿Tú eres Solomon Grundy? Todo este tiempo creí que eras un hermano de Wendell Grundy. Quizá intenta un tatuaje en tu frente. ¿Una tarjeta de presentación, tal vez? E incluso, tal vez, una simple identificación haría... Amigos... Ne... Necesitar... Amigos, necesitar a bizarro. Rojo, necesitarme. Ella hace todo lo posible para mantener a nuestro bizarro en cama. Pero conocemos demasiado bien a nuestro bizarro. Y eso es algo que al final duele mucho. Yo escuchar todo, todo el tiempo. Yo tal vez seguiré enfermo. Y sé que tal vez no volver sin irme. Yo saber muy bien. Pero amigos ser más importantes... Hay ciertos secretos que intentan ser ocultados, pero al final, por una u otra razón, llegan a salir a la luz. ¿Qué te parece si nos saltamos a la parte en la que está muerto? Enterrado el domingo. Y este fue el fin de... Déjame adivinar. Bizarro, ¿no? Yo, Solomón Grandi... Sí, yo voy a escuchar. Yo ser bizarro. Clonado el miércoles. Pateando traseros el viernes. Bizarro, quédate abajo, maldición. Abajo ser lo opuesto. Te ayudar. Enterrado el domingo. Y así fue el final. De Cinnamon Grumpy. Tú, no lastimar. Amigos. Nunca. Más. Bizarro. Detente. Vas a morir si no te detienes. Jamás tocar de nuevo. Amigos de Bizarro. Bizarro. Bizarro, por favor. Ya es tiempo de irte a casa. Yo... Yo estar en casa... Yo aquí... Con... Rojos... Ah... Yo... Yo hacerlo... Bien rojos... Lo hiciste bien, pero... Lo seguirás haciendo bien. Habríamos muerto si no hubiera sido por ti. Hacer... Hacer... Favor... Rojos... Lo que sea, amigo. Lo que sea y lo sabes. Cuídense... Cuídense... Él no puede estar muerto. No... No, no puede estar muerto. Él no puede estar muerto. Un pozo de Lázaro. No sé si funciona en él, pero... Pero tenemos que intentar hacer algo, Artemisa. ¿Estás escuchándome? Tal vez ella no esté derramando una lágrima ahora. Pero sus palabras son ciertas. Podemos honrar el fallecimiento de un héroe. No avergonzar su sacrificio con... Lágrimas de impotencia. Él no solo era un gran bulto de ADN kriptoniano. Él era mí. Él era mí. Él era todo para mí. Nunca pensé que podría morir de nuevo. Al menos ahora estoy vivo para sentirlo. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? Esto es... Bastante... Intrigante. Yo ser bizarro... Esta... Ser mi historia. Como todas las historias. Esta... Empezar. Yo recordar a mamá y a papá. Y a una niña. Junto a perro. La primer familia de bizarro. Ser extraña. Incluso para bizarro. Pero suponer que es ser volado en pedazos con kripton. Ser menos divertido que flotar en el espacio solo. Yo tener que pasar el rato. Así que bizarro pensar demasiado. Pronto aterrizar en tierra. Conocer segunda familia. Antes de que supiera bizarro. Tener amigos. Nightlight. Weiwei. Go-Go. Batman. La chica del lazo. Y cyborg. Solo ser nosotros. Pero felices. Esperar. Esos no ser recuerdos de bizarro. No realmente. Recuerdos de bizarro empezar en un lugar. En un lugar diferente. En un lugar diferente. Aquí. En la matriz. Donde Dios decir que bizarro debía morir. He soportado suficientes fracasos en este proyecto. Quiero destruirlos. A todos ellos. Bizarro el fracaso. Eso decir Dios. Poner toda nuestra confianza en un lunático como el ex Luthor. Dejar que experimente con bizarro. En serio. ¿Qué diablos está haciendo ahí? Mis preocupaciones son apagadas por lo que tiene que decir Artemisa. Y hasta cierto punto sé que tiene razón. No tenemos opción. Él creó a bizarro. Si alguien puede salvarle. Es el científico loco. Más. Con el carácter más idiota del mundo. Suenas como si fueras una fanática de el ex Luthor. Y no me malentiendas. Sí. Sé que hizo todo este trabajo kriptoniano. Y sé que es el trabajo de su vida también. Eso es justo. Solo esperemos que su reciente camino con los ángeles sea verdad. Solo porque parece que Batman confía en él. No significa que yo también lo haga. Espero que te quede claro eso Artemisa. Qué linda charla. La verdad es que esta cosa, la que llaman bizarro, es propiedad completamente y marca registrada de Let's Corp. Uno que fue robado por Black Mask, facilitado por ustedes dos se de agregar. Y usado para una evidente violación de propiedad intelectual y leyes de derechos de autor. Llámalo de nuevo una cosa y verás que te pasará a Luthor. Sí, bueno, este hombre puede ver que ustedes dos claramente han formado un vínculo con Bizarro. Estarán contentos de saber que su corazón está latiendo de nuevo. En este punto, solo hay un 37% de probabilidad de que pueda salvarlo. Para alguien eso sería imposible, pero no lo es para mí. Para mí es otro día en la oficina. Así que estén tranquilos por ahora. ¿Podemos verlo? Pronto, eso es seguro. Más pronto de lo que crees. Hasta entonces, dejaremos que los abogados resuelvan los asuntos de propiedad después de que haya hecho otro milagro. Esto es mi culpa. Bizarro se había esforzado demasiado desde el primer día tratando de hacerme feliz. Volando a través del Atlántico, rompiendo una montaña, llevando a Áquila fuera de... De órbita antes de que... Bueno, tú estuviste ahí. Derrotando a Solomon Grundy cuando debería de haber estado en casa descansando. Fue demasiado para su inestable cuerpo. Estoy muy seguro que Artemisa sabe qué decir en más de una ocasión. Y tiene razón. Él no es una mascota. No puedes darle órdenes. De que tiene que sentarse. De que tiene que estar quieto. O de que te siga. Él es una persona. Él quiere ayudar y... Ni Artemisa, ni yo, ni nadie... Ni nadie en este planeta Tierra... Hubiera podido hacerlo pensar lo contrario. Sí, él puede ser un poco terco. Él heredó eso del lado de tu familia, supongo. Ni siquiera puedo imaginar el dolor de cabeza que está sufriendo bizarro en este momento. No morir como Dios decir. Yo sentir fluido apniótico. Y pensar... Y pensar... Y pensar... Y pensar todavía más. Algunas veces... Algunas veces bizarro pensar dentro... Preguntarme seguido... ¿Bizarro ser extraño por ser nacido de esa manera? ¿O ser normal sin nunca haber pasado tanto tiempo en esa matriz? Recordar... Recordar... No aire... No aire es mal incluso para bizarro. Yo recordar que bizarro... Estar en pánico. Recordar miedo... Luego... Luego... Bizarro lo vio a él. Aún no saber que era rojo. Pero era la cosa más bella que bizarro haber visto. La primera cosa que bizarro jamás ver con sus propios ojos. Primer... Acercamiento. Primer contacto. Primeras palabras que fueron dichas... A bizarro. Todo estará bien, Lándote. Confía en mí. No lo entiendes, Artemisa. He sido un huérfano desde que tengo memoria. Antes de que fuera hijo único. Supongo que eso es algo que los tres tenemos en común. Sí, claro. Crees que tengo un mentor, ¿no? ¿A Batman? Que tenía hermanos en armas... Que estaban muy cerca de mí siempre. Déjame sacarte de esa ilusión, Artemisa. No realmente. Arruiné cualquier cosa que pude haber tenido con él hace mucho tiempo. Lo que sea que quedó, no es familia. Al menos no para mí. No en la manera que importa, supongo. Me sentí más cercano con el grandote terrón de azúcar. Que bueno... Cualquier otro tipo que haya conocido antes. Sí, conocí a Roy, a Dick y a muchos otros. Desde que era muy joven, de hecho, pero... ¿Desde que regresé? Desde que regresé de la muerte. Él es el primer amigo o hombre que he hecho. ¿Eso es... raro? Artemisa hace una cita de un escritor muy famoso del mundo. Llamado Ellie Weasley. Él dijo que cada vez que dos personas se encuentran, es un milagro. ¿Eso crees? Entonces te tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando tres personas se encuentran? Alguien trató de convertir a Bizarro en Superman. Yo saber que nunca ser Superman. Pero no sabía quién ser además de una palabra. Hasta que ella... Ella dejó a Bizarro saber que no estar solo. No realmente. No nunca más. Ella puede irse, pero no hacerlo. Ella enseñar letras. Letras convertirse en palabras. Palabras dejar los pensamientos de Bizarro. Fuera de su cabeza, por fin. Nunca haberla visto con ojos aún. Solo con corazón de Bizarro. Yo preguntarle cómo lucir. Ella decir que es ser muy difícil para alguien que no ver. Me preguntar que si ver color de capa de Superman. Yo decir que sí. Ella decir que parecerse mucho a eso. Yo llamarla roja desde entonces. Toda la vida de Artemisa fue construida alrededor de convertirla en algo. Una Shintar. Una protectora de su gente. Un nombre que comparten dos personas más en el mundo. Superman y Wonder Woman. Todo ese tiempo que desperdició tratando de ser algo que simplemente no podía ser ella. Fue mucho tiempo que pasó no siendo ella misma. Pero bizarro. Al estar con él, ella aprendió a ser quien de verdad quería ser. A estar en el momento. A sentir la brisa del aire. E incluso tal vez. Algo de afecto que había perdido hace mucho tiempo. Ella solo ha dejado entrar a tres personas en su corazón. En toda su vida. Y no puede perderlo a él tan pronto. Luego de haberla perdido a ella. Artemisa, la única garantía que tenemos en esta vida es que nada bueno dura para siempre. Nos lamentamos y seguimos adelante. Créeme. Es demasiado pasajero la felicidad. Pero eso no pasará hoy. Lo prometo. Y sí, sé que... Que es una promesa muy absurda que hacerte. Pero ahora sobre esta tercera persona que dejaste entrar a tu corazón. ¿Acaso su nombre rima con Raison Roth? No digas nada si es que estoy en lo correcto. Si bizarro se va. Yo extrañara a los dos. Pero ellos estar bien. Se tienen el uno al otro. Bien. Justo como tenía planeado. El cuerpo de bizarro tiene una reacción contradictoria a los rayos kriptonianos. Incluso en una dosis microscópica. Tan imposible como parezca, la kriptonita está curando al sujeto. Desaloja en el cuarto. De inmediato. Bizarro. ¿Me recuerdas? Tú no eres Superman. Kriptonita inyectada dentro de las venas de Superman hubiera matado al alien. De eso no hay duda. Pero tu genética es la opuesta. Así que esto debería salvar tu vida en su lugar. No hubo nada que pudiera hacer para ayudar a mi amigo. Cuando peleamos contra el sindicato del crimen, fue asesinado antes de que estuviera en un estado tan deteriorado como en el que estás ahora. Vas a tener la oportunidad que él no tuvo. Así que no lo arruines. No está sonriendo. Deben de ser malas noticias. De hecho, este soy yo sonriendo. Su amigo estará bien, luego de un breve periodo de adaptación. Eso suena innecesariamente críptico, Luthor. No del todo. Se volverá evidente cuando lo vean. Bizarro ya no me es útil. Tengo a mis abogados haciendo los papeles para darles la custodia completa. La amabilidad máxima que puede dar tu corazón, supongo. Nada viene de la amabilidad de tu corazón. Haces lo que es correcto, sin pensar en qué es bueno para los negocios. Creo que podemos estar de acuerdo en eso, ¿o no, señor Hood? Mis más grandes gracias, señor Luthor. En verdad. Como si eso de allá atrás no fuera a regresar a mordernos algún día en el trasero. Por hoy creo que debemos celebrar que... Nuestro bizarro está de regreso. Hola, grandote. ¿Cómo estás? Jason Artemisa. Es un absoluto placer verlos de nuevo, mis compatriotas. Mientras estoy muy agradecido por los esfuerzos realizados por Lex a mi nombre, me siento totalmente aliviado al decir que no puedo esperar a volver a nuestro domicilio colectivo. De inmediato. Claro, si están de acuerdo con ello. ¿Qué carajo?